Día 1 y venimos con nuestros competidores. ¿Quién tenemos ahí? Ascensión Moreno y Maru Walsh y el papá Humberto Catalán. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Cuauxtepec, Morelos, a traernos, los poquitos que vamos, a traernos las medallas, la que sea, pero yo quiero primeros. Estamos en un tramo en reparación. Este puente es de los más chicos. Sí, pero es precioso. Siempre prende Calumlee. Sí. Sí, pero falta el grande, falta el grande. Que me gustaría que el papá Humberto se acostara en la carretera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se va a acostar boca arriba y... No sé si no, no sé si no. No, 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 no. Ya estamos llegando al... Este es el hotel donde... Este es el hotel... Sede. El hotel Sede. El hotel Sede. Donde se van a concentrar todos los nadadores. Sí, de toda la república vienen. Es el hotel Lupe Dorados de Guaxepec. Izquierda. Bueno, tú sigue a ver si como va la calle. Ya estamos llegando en este momento. Ya llegamos a Guaxepec, a la clínica de natación. Vamos. Este es el alberque donde el día de mañana será la competencia. No, no, no. No, no, no. Ay, gracias. Llegó a Acapulco. Llegó a Acapulco. Llegó a Acapulco, ¿eh? ¿Cuál es la fe? Ay, que es una amiga. Qué bueno que llegaste. Bienvenida. 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 Dámala conmigo. Chamaca, de verdad. Bienvenida. 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 Campeón. Bienvenido. Qué bueno que están. Muy bienvenidos. IMS Acapulco. Es muy grato. Bien. Es un orgullo tener nada menos que a nadadores masters y nadadoras masters del IMSS Acapulco, quienes están dando la muestra de lo que debemos de hacer en Acapulco. Queremos, queremos un Acapulco sano, un Acapulco deportivo y los masters lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo de que nos están viniendo a visitar aquí a Morelos, en el Club Dorados, donde se está llevando a cabo la Clínica Taller y la 14 Copa Amigos de la Natación Máster, que concluye un circuito de 8 eventos al año. ¿Si han pensado ustedes en eso de que los masters somos muy importantes? Sí. Que somos el núcleo de esa sociedad que trabaja para el país, que forma familias. Entonces nosotros, muchachos, como Acuamacer Azteca, buscamos esa parte, esa unidad familiar, que ya vamos a cumplir 34 años de habernos nacido. ¿Cómo vas a hacer si no tienes 30? Yo también soy 25, 29. Yo soy 30, 34. Tú eres 19, 24. ¿De dónde vienen? De Morsas. De Morsas. Ciudad de México. Ah, Ciudad de México. Ah, sí. ¿En qué categoría soy? Ah, 19, 24. Ah, sí. Ya con esto casi se termina lo que es el área clínica. Aquí en Natación es el día 1. Vamos a pasar al área teórica. No, igual se está levantando para la carrera. Donde tiene que bajar aquí, en el centro de la piedras abiertas. ¿Quién es? Baru. Baru. Esta será la alberca donde competirán todos los másteres. Bien, todo se está preparando ya. Vamos a tratar de llevar a ustedes parte del evento. Así es que la autoridad nos permite de este evento. Adelante. Ya están calentando los competidores. Acapulco presenta. Ya se encuentran todos calentando. ¿De dónde vienen ustedes compitiendo? La alberca. ¿De dónde? ¿De qué lugar, ciudad? Distrito. Distrito Federal. Distrito Federal. Ah, ok. Ahí está. La albed謝. Tal vehículo. És maestro. Ellaushikamente es el día 3. 산복. Igual a Darwin. ¿De qué ciudad visitan? Somos de Morelos, aquí. ¿De Morelos? Sí. Ah, ok, muy bien. Como pueden ver, ya todos los equipos, delegaciones de otros estados de la República ya se encuentran en Fernando. Como pueden ver. Estamos a unos minutos de la competencia. Contra la primera competencia, están alistando a alguien cayó. Y sale, sale 100 metros libres. 100 metros libres, muchachos. Así es que esperamos que disfruten mucho este día. Este día, amigos de la Natación Máster, a pasarla a todas. ¿Lista, Mero? ¿Lista para la competencia? Mira, mira mis contrincantes, contéate. Sí, y así nos va a ganar todo el día. Y así nos va a ganar todo el día. Y nos ganas. Es la polla llena. Es así, vente tranquila. No te presiones. No te presiones. No te presiones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.